Bill Evans, ¿saben quién es Bill Evans? Es un pianista de jazz histórico, tocaba con Miles y hizo mucho trabajo armónico cuartal, etc. Bill Evans, acuérdense de él, él decía que él ensayaba poco, que él tocaba poco y le decían, ¿pero cómo puedes decir eso si tú tocas todo el día? No le dice, decía él, lo que pasa es que yo toco poco material pero mucho tiempo y aprendo más. Y yo me acuerdo que eso lo apliqué yo en mi forma de tocar y aprendí muchísimo más, es decir, tú tocabas blues en si bemol tres meses, dos temas en si bemol o tres temas en si bemol y aprendías mucho más, porque cada vez que te encontrabas con algo en si bemol tenías un montón de recursos que podías aplicar. Entonces, me acuerdo que también Scott Henderson decía, lo mejor es aprender de un lick un montón de formas de variaciones con ese lick, en lugar de estar aprendiendo miles de licks, ¿vale? que te olvidas porque lo mejor es hacer un solo lick, por ejemplo, él decía, aprendes y lo que hacías era o por ejemplo o o sea, con las mismas notas hacer todas las variaciones que puedas y con un solo lick tenías muchísima información que desarrollar y contextualizar en tu forma de ser, ¿vale? ¿vale? ¿vale?